youtubers amigos nuestros ahí estamos frente a un amigo hoy es un operario de la comercialización de vehículos en desuso que también hace la reforma ideal para mejorar la calidad aún desde la misma zona empresarial es así Hernán, si es así, naciste en Capitalia y ahora estás experimentando la ferrere, si señor, lindo, que bueno y ahora estamos trabajando sobre un forca ¿qué le vamos a hacer? hay que armarle un poco la mecánica y sale a la venta contame por qué aquellos curas de la antigüedad no te contaron que había vida después de la vida no, no lo sabía, no sabía que lo fuera, escuché pero no sabía, mirá no sabía lo que tenía que ver con la ecatología bueno, pero Cristo nos dio vida eterna y qué bueno es bueno porque sabés que siempre tenemos para disfrutar mucho la vida una segunda oportunidad es exactamente lo que dice la Escritura, una segunda oportunidad y esa que la tenemos que aprovechar bien se quedó contento el muchacho que le compraste el auto? se quedó contento ¿me viniste con la conciencia tranquila? si si como que no si señor si, si para volver, mandarle salud a lo que le sirvió y a mí me sirvió claro buena gente, buenos muchachos le mandamos a ver con los siglos a Damián